Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 483. Seguro y, vamos, pondría la mano en el fuego que en más de una ocasión has escuchado aquello de la información es poder. El problema es que hoy en día eso de la información es poder es relativo. En tanto en cuanto tenemos tantas opciones para estar informados de cualquier cosa, tenemos tal cantidad de vías de información que al final no sabemos realmente qué es información y qué es desinformación. Y esto es un verdadero problema, un verdadero problema al que seguro que te has enfrentado en más de una ocasión. Pero ya no solamente es el problema de saber qué es información y qué es desinformación, sino también el problema está en poder resumir tal cantidad ingente de información que nos llega. En este sentido, pues herramientas como puede ser Grafana, de la cual te voy a hablar en este episodio del podcast, te va a venir fantástico porque es una herramienta que te permite concentrar toda esa información y visualizarla. Más que nada por aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Así que en este episodio del podcast te voy a hablar básicamente de dos cosas. Por un lado Grafana y por otro lado los dashboards o los tableros o los, como los quieras llamar, accionables en Grafana. Porque es precisamente lo que me ha emocionado en estos últimos días. Andaba desde hace ya algún tiempo persiguiendo esta quimera de dashboards accionables, que te voy a explicar exactamente qué es, y por fin lo he conseguido. Lo cual, pues como te puedes imaginar, ha sido tremendamente emocionante. Así que no me enrollo en más. Vamos directamente al turrón. Vamos a que te cuente esto de los dashboards accionables en Grafana y todo esto. Vamos allá. Lo primero es explicarte qué es Grafana. No es la primera vez en este podcast que te hablo sobre Grafana. En concreto, en el episodio 457 del podcast, que titulé Vigilar el consumo de tus contenedores Docker, te expliqué cómo podías, de un solo vistazo, saber qué estaban consumiendo cada uno de tus contenedores. Incluso poder agruparlos y tener una información resumida de todo lo que estaba sucediendo. De aquí precisamente un poco lo que te estaba contando en la introducción del podcast. Sí, al final sabes lo que te están consumiendo todos tus contenedores Docker, pero si te sucede como a mí, que al fin y al cabo tienes 30 o 40 contenedores Docker, pues no sabes exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero antes de que continúe con esto de utilizar única y exclusivamente Grafana para Docker o para cualquier otro sistema de IT, quiero decirte que lo importante, y por eso precisamente quiero que te quedes en este episodio del podcast, es que no solamente lo puedes utilizar para procesos de IT, para procesos de tecnologías de la información o de TI, como lo quieras ver. No solamente se trata de eso, sino que lo que vas a poder es, como te decía al principio, como te decía en el inicio del podcast, es concentrar toda esa gran cantidad de información del tipo que sea para poder visualizarla en tiempo real y saber exactamente qué estaba sucediendo. Un poco más adelante, a lo largo del podcast, te contaré un poco exactamente qué opciones o qué cosas podrías hacer para que te hagas una idea. Pero esto solamente es la punta del iceberg. Como verás, las posibilidades que te ofrece Grafana, las posibilidades que te ofrece para concentrar toda esa información que necesitas son realmente espectaculares. Bueno, como te decía, no es la primera vez que hablo sobre Grafana. En el episodio 457, pero también en el 188, en el que te hablé de paneles de control a medida, o en el 132, en el que te comentaba que no me hablaba con la Raspberry. En fin, en dos o tres episodios del podcast te he hablado precisamente de Grafana. E incluso también le dediqué un capítulo de Shell Hosted, del proyecto de Shell Hosted, precisamente a Grafana. Y en este capítulo lo que te mostré era cómo podías construir de manera muy sencilla un dashboard para todos tus contenedores. Pero vuelvo a insistir, no quiero que cuando escuches la palabra contenedores y escuches los dashboards, te vayas huyendo porque piensas que este episodio del podcast no es para ti, ni mucho menos. Al final, si tienes una fuente de información y quieres tenerla perfectamente controlada y quieres saber exactamente lo que está sucediendo, Grafana es la herramienta que andabas buscando. Porque es la herramienta que te va a permitir concentrar toda esa información y evitar que una gran cantidad, una ingente cantidad de información, lo que haga es despistarte y no consigas el objeto o el objetivo que buscabas. Al final, la opción o las posibilidades de instalar Grafana son muy grandes y ya depende un poco de los conocimientos que tengas o de lo que quieras profundizar en ellos. Yo, como te puedes imaginar, soy un enamorado de Docker y por eso lo he instalado así. Pero si tú no tienes conocimientos de programación o tienes conocimientos de Linux o no tienes conocimientos de... busca a alguien que te lo instale porque ya verás que es súper sencillo de instalar y nada lo puedes tener instalado. De cualquier manera, como te digo, hay un capítulo de Cellhosted que dedico precisamente a Grafana y cómo lo puedes tener instalado. Con lo cual, esto va a ser relativamente sencillo. Pero, bueno, te he contado un poco los sitios en el proyecto de Atariado.es donde puedes encontrar información sobre Grafana, pero creo que todavía no te he contado qué es esto de Grafana. Bueno, pues Grafana no es ni más ni menos que una herramienta de visualización y monitorización de código abierto ampliamente utilizada en todo lo que se refiere a las tecnologías de la información, en todo lo que se refiere al IT o al TI y a la administración de sistemas. Pero, y aquí es importante, no solamente vale para esto, vale para cualquier cosa, cualquier dato que quieras, cualquier dato que quieras tener visual monitorizado, cualquier dato que quieras tener siempre al alcance de tus ojos, Grafana es la herramienta que andabas buscando. Por esto, quiero romper una lanza en favor de Grafana para alejarla desde el mundo de las tecnologías de la información y acercártela a ti. Porque se trata de una herramienta que precisamente lo que te va a permitir es eso, mostrarte toda esa información. Imagínate que en lugar de ir a una presentación, o en lugar de ir a un, que alguien te muestre un PowerPoint estático donde te está mostrando información sobre, no sé, por ejemplo, los índices de inflación, que estos son completamente estáticos, te lo presenta mediante una presentación de PowerPoint o de cualquier otra herramienta, lo pudieras ver en tiempo real. Pudieras ver en tiempo real cómo evoluciona. Y no solamente esto, sino que además pudieras ver, pues, ¿qué te digo yo? ¿Cómo eran estos datos de inflación hace un mes? O incluso marcar líneas de tendencia hacia dónde van. Todo esto se puede hacer de una manera relativamente sencilla con Grafana. Y por esto es precisamente por lo que quiero romper esa lanza. Porque creo que es una herramienta que tienes que tener ahí, al alcance de tu mano. Luego, los datos, donde los tengas que sacar o los tengas almacenados, eso es otra cosa. Pero maneras de introducir todos esos datos dentro de Grafana es algo relativamente sencillo. Como te digo, Grafana es una herramienta que está muy estandarizada y es muy popular dentro de los sistemas o de la monitorización de infraestructuras de informática, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que extrapola todas esas cosas que quieres hacer, por ejemplo, monitorizar la temperatura o monitorizar la presión o monitorizar cualquier otra cosa. Todo esto lo puedes tener ahí perfectamente monitorizado para que lo puedas ver. Y en este sentido, y un poco para romper esa lanza que te estaba comentando, te voy a decir algunos ejemplos del uso de Grafana que precisamente se sale, ¿cómo te diría yo?, diametralmente de todo lo que se refiere al mundo de IT. Por ejemplo, desde el punto de vista de la producción industrial. Con Grafana lo que puedes hacer es visualizar y monitorizar los datos de producción en tiempo real. Imagínate que tienes, yo qué sé, una fábrica de sillas y quieres saber o quieres estar al tanto de cuántas sillas se hacen al día. Bueno, pues, y no solamente al día, en el momento. Quieres saber cuántas sillas se están haciendo por segundo o cuántas se han producido en la última hora. Bueno, pues Grafana es la herramienta que estabas buscando. Por ejemplo, para controlar el clima y el medio ambiente. Bueno, pues con esto puedes tener datos, incluso recabar datos de otras fuentes de información, como pueden ser APIs públicas. Bueno, pues con esas APIs públicas lo que te puedes es traer toda esa información y mostrártela. Y no solamente eso, sino, bueno, ya apoyándote en otras herramientas como bases de datos, ir almacenándola para mostrarla posteriormente. Otra, otra que está a la orden del día, sería el consumo de energía, pero no el consumo de energía de un ordenador, el consumo de energía de tu propia casa. Puedes estar al tanto de cuánto está consumiendo o cuánto se está consumiendo en tu casa. Y no solamente actualmente, sino que todos esos datos los puedes guardar y almacenar en base de datos y luego ir mostrándotelos cuando los necesites. Y no solamente esto, sino además poder comparar año a año cuál ha sido la evolución de esto. Otra opción, otro ejemplo claro, es la salud y tu estado físico. Puedes almacenar todos estos datos. Como te digo, el proceso es un poco abstracto. Quiero decir que no estemos pensando en eso, sino en las posibilidades que te ofrece Grafana al mostrártelo. Y sobre todo, las posibilidades de comparar un año con este año, tu evolución. En fin, toda esa información la puedes tener. De la misma manera, puedes tener información relativa a los sistemas de seguridad. Inventarios. Por ejemplo, si tienes un almacén y quieres saber cuál es tu inventario, Grafana es una herramienta fantástica para mostrártelo. Pero para mostrártelo y compararlo con otras, ¿cómo te digo? Con otros valores, con otra información. Por ejemplo, si eres una empresa o tienes una tienda en la que vendes, yo qué sé, suministro de ferretería y quieres compararlo con la evolución de los precios, puedes hacerlo. Y lo puedes hacer en tiempo real. Y así puedes tener una idea clara de si algo influye en la venta de, no sé, tornillos o no influye. Lo mismo te puedo decir con el seguimiento de KPIs o incluso siguiendo la cadena de suministro. Como ves, todos los ejemplos que te he puesto hasta el momento son ejemplos que se salen completamente del mundo de las TI o de las IT. Se sale completamente. Lo puedes aplicar a cualquier cosa. Lo único que necesitas es instalar esta herramienta y empezar a aprovecharla. Ahora, evidentemente, te estarás preguntando. Muy bien, hasta el momento, pues más o menos, ya me has convencido de que necesito una herramienta como Grafana. Pero, ¿por qué le has puesto este título? ¿Por qué esto de dashboards accionables en Grafana? Bueno, un poco, como te he comentado anteriormente y tal y como has podido ver, Grafana es una herramienta eminentemente de visualización. Se trata de mostrarte toda la información que requieres, gráficos, datos, tablas, de una manera lo más pragmática posible. Pero lo acabas de escuchar. Se trata de una herramienta de visualización. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que hasta el momento siempre lo hemos utilizado así, bueno, o por lo menos yo siempre lo he utilizado de manera visual, para mostrarte información, para buscar ese dato, para ir en el tiempo y encontrar cuándo se produjo determinado evento. Todo esto con Grafana lo puedes hacer de una manera súper sencilla. Pero si en el momento que, por ejemplo, has recopilado todos los datos referentes a lo que tienes en tu almacén y te das cuenta que, por ejemplo, te faltan tornillos, ¿qué haces? No puedes hacer nada porque esa herramienta, Grafana, única y exclusivamente te permite visualizarlo. Así que, pues, o bien recurres al teléfono para llamar o bien recurres a una aplicación externa para realizar tu pedido o lo que sea. Pero, ¿y si pudieras directamente desde Grafana hacer esto? Si pudieras, pulsando un botón, realizar ese pedido, ¿no sería fantástico? Incluso que hiciera el cálculo de lo que tienes menos lo que deberías de tener y que directamente haga el pedido. O incluso que lo que tienes menos lo que deberías de tener y en función de las tendencias que te haga el pedido. Bueno, esto lo puedes complicar todo lo que quieras. Pero estaría fantástico, ¿no? Bueno, pues, aquí viene la desilusión y es que Grafana no te permite realizar esto. Grafana no te permite realizar pedidos o, mejor dicho, eso evidentemente, pero que no te permite realizar acciones, no te permite pulsar botones, por lo menos tal y como viene de caja, tal y como viene recién lo instalas. Pero una de las características que no te he contado sobre Grafana es que permite complementos. Y permite complementos, una gran cantidad de complementos. Complementos para, por un lado, extraer información de bases de datos donde puedas tener guardado toda tu información, pero también complementos para visualizar, complementos para mostrarte toda esa información pues de diferentes maneras, pues mediante gráficos de tartas o, en fin, todo lo que te puedas imaginar, allí lo vas a encontrar. La cuestión es que, como te digo, llevo un tiempo buscando una herramienta que me permita, pues además de mostrar datos, poder realizar acciones. Y esto es precisamente lo que he encontrado y lo que realmente me ha embargado en la emoción. Porque he encontrado una herramienta, realmente he encontrado varias herramientas que permite precisamente eso, permite que en tus paneles, en tus dashboards, realices acciones. Inicialmente, en el episodio del podcast lo iba a llamar dashboards interactuables o dashboards interaccionables o no sé. Pero realmente no se trata de eso. Tú puedes interaccionar con un dashboard de Grafana sin necesidad de este complemento. Quiero decir, puedes interaccionar en el sentido de que puedes mostrar los datos de una u otra manera. Pero lo que yo digo es acciones, realizar acciones. Y esto no lo permites hacer, salvo que tengas alguna de los complementos que existen. Y uno de los complementos, precisamente, el que te quiero comentar, es Dynamic Text Panel. Y es un complemento realmente espectacular. Y es un complemento realmente espectacular porque lo que te permite es trabajar con los datos conforme te vienen y convertirlos en lo que tú quieras. Desde una... ¿Cómo te diría yo? O sea, es que las posibilidades son brutales. Desde una ficha donde, por ejemplo, incluso aparezca una imagen del producto. Por ejemplo, imagínate de lo que estamos hablando hasta ahora, de la ferretería. Tú podrías tener en Grafana una ficha de cada uno de los productos que tú tienes con una fotografía de ese producto, con los datos principales, incluso con el estocaje que tienes. Todo eso lo puedes tener gracias a este complemento, gracias a Dynamic Text Panel. Y no solamente esto. Y es que Dynamic Text Panel te permite hacer o te permite introducir código HTML, Javascript y CSS. Con lo cual, ya puedes hacer cualquier cosa, como te puedes imaginar. Con esas tres piezas, con HTML, CSS y Javascript, puedes construir lo que quieras. Y es que ahí está y es precisamente lo gracioso del asunto. Porque tú puedes traerte los datos, puedes convertirlos en una tabla y en esa tabla puedes insertar, pues básicamente, botones. Y botones que realicen acciones, las acciones que tú consideres. Como te digo, Dynamic Text Panel tiene algunas características, como pueden ser, te permite utilizar el editor de código Mónaco con autoformato para utilizar plantillas, código Javascript, estilos. Admite Markdown y Handlebars. Utiliza Markdown para renderizar Markdown y HTML. Bueno, utiliza una librería que es Markdown IT. Admite resaltado y syntax del código. Permite mostrar objetos anidados. Permite mostrar variables de tiempo. Permite agrupar helpers, handlebars y controladores de eventos. Te permite utilizar CSS y admite internacional mediante determinados helpers. Para, bueno, básicamente eso. Para que puedas mostrar la información en diferentes idiomas. Y aquí es donde entra precisamente todo el tema. La parte de exprimiendo este complemento. Llegados a este punto, si todavía no te has dado cuenta de las posibilidades o si todavía no has sabido transmitirte por qué estoy tan ojiplático con este complemento, ha llegado el momento de que te lo ponga de manifiesto. Y es que realmente es tú, en el momento en que tienes la posibilidad de actuar, en el momento en que tienes la posibilidad de insertar código HTML, Javascript y CSS en un dashboard, en un panel de Grafana, puedes hacer lo que te dé la gana. Básicamente lo que te dé la gana. Porque con Javascript vas a poder manipular, vas a poder editar cada uno de los elementos que aparecen en la página. Y no me refiero única y exclusivamente a los elementos que aparecen exactamente en ese dashboard, en ese panel que has introducido, sino a cualquier otro elemento que aparezca en la página. Al final es Javascript. Y Javascript que va a interactuar con el DOM, con lo cual puedes hacer cualquier cosa. Y lo mismo puedes hacer utilizando el CSS que vas a poder introducir. Con lo cual puedes hacerte ahí unos botoncitos, la más de apañados, para poder realizar las acciones que consideres. Y funciona estupendamente. Tengo que decirte que es necesario realizar determinadas modificaciones dentro de Grafana para que esto funcione. Pero son modificaciones básicas y muy sencillas. Y que si tú vas a tener Grafana dentro de un entorno controlado, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Para mí, la gran ventaja que tiene es precisamente esto de los botones, que era algo que estaba buscando. Botones que no solamente me permitan realizar acciones dentro de Grafana, sino enviar esas acciones fuera de él. Y para ello, pues básicamente, simplemente lo que tienes que hacer es, ¿cómo te digo yo? Darle vida a esos botones. Programar las funciones que tienen que realizar esos botones. Por ejemplo, que al pulsar el botón, se haga una acción, se envíe una petición, un post a otra determinada página. Como aplicación práctica. Bueno, pues he estado haciendo determinadas pruebas con información. Tengo que decirte que todo esto, al final se ha convertido en una pequeña POC para ver las opciones y posibilidades que tiene. Y ha sido donde realmente me he quedado ojiplático por todas las opciones que tiene. Porque como te digo, en el momento que tienes JavaScript, CSS y HTML, pues hace todo lo que te dé la gana. Y además, al fin y al cabo, estamos hablando de meter unas pocas líneas de HTML, JavaScript y CSS. Dado que todo, todo lo que necesitas, ya te lo aporta Grafana. Simplemente tienes que darle un poco de contexto. Simplemente tienes que modificar aquellas herramientas o aquellas partes de los paneles que necesitas para que se adapten a tus necesidades. Es decir, aquí la gran ventaja es que no tienes que hacer una aplicación entera nueva. Simplemente tienes que modificar y tienes que adaptar esas partes que tú necesitas. Yo, para hacer esta pequeña POC, lo que he hecho ha sido, pues cada botón lo he estado mandando a una herramienta que se llama ThinkSearch, que sobre la que ya te hablé, creo que en un vídeo de YouTube. Pero, bueno, se trata de una herramienta que es muy parecida a Elasticsearch. Lo que te permite es enviar post y ver allí los datos como se muestran. Y luego, otra parte que he estado trabajando y que me parecía muy interesante es la parte de la experiencia de usuario. Y es que cuando pulsas un botón, bueno, pues aquello puede responder o puede que no responda. Puede que funcione o puede que no funcione. Pero es importante que el usuario sepa que ha pulsado el botón, que se están haciendo acciones o que no se están haciendo acciones. Esto, en el caso de Javascript, es relativamente sencilla porque puedes utilizar determinadas funciones que lo que te permiten es pues mostrar un cuadro de diálogo donde te diga se ha enviado el dato, se ha procesado el dato satisfactoriamente, se ha producido un error y que además se deshabiliten determinados botones y otros botones se puedan mostrar. En fin, son determinadas acciones que al fin y al cabo van a ser unas pocas líneas de código más que lo que van a mejorar es sensiblemente esa interacción con el usuario. Vaya, que como ves, estoy flipando. Estoy flipando con esto de esta herramienta. Pero no solamente he instalado esta herramienta o he instalado este complemento. He instalado otros complementos adicionales como pueden ser Apache Edge Shards Panel, Calendar Panel, Data Manipulation Panel y uno que me ha parecido súper interesante que es Static Data Source. Este último, el Static Data Source, todos estos que te estoy hablando son de los mismos, que te dejaré un enlace a las notas del podcast. En las notas del podcast te dejaré un enlace para que puedas ir a la página web de estos desarrolladores y puedas ver todos los complementos que tienen porque tienen incluso complementos que te permiten visualizar imágenes o incluso documentos en PDF que estén guardados en una base de datos en base 64. O sea, las posibilidades que tienes son brutales. Así que te recomiendo muy mucho que visites la página que te he dejado en las notas del podcast. Bueno, como te digo, este Static Data Source lo que me ha permitido es para estar haciendo las pruebas que he estado buscando para comprobar que todo esto funcionara como yo esperaba y la verdad es que es impresionante. Y luego, aparte, el complemento del calendario pues, bueno, ya te puedes imaginar, te muestra un calendario y alimentándolo con los datos que necesitas, bueno, tienes ahí de todo. En fin, que como ya ves, estoy como un chiquillo con zapatos nuevos con esto de esta herramienta. Te recomiendo, ya te digo, ya sea que trabajes en el mundo del IT, como que no, que la pruebes. Que la pruebes o que le pegues un vistazo al vídeo o, en fin, que le des unas posibilidades porque las opciones que tienes son brutales. Por ejemplo, yo ahora mismo lo estoy aprovechando para integrar todos los datos que tengo de los podcasts y tenerlos de una forma completamente visual en mi grafana y poder exactamente saber pues cuántos he producido, en fin, para tener toda esa información al día. Y no solamente esto, como te puedes hacer una idea, esto es extrapolable a cualquier cosa. Cualquier información que puedas tener la puedes mostrar aquí. Y esto es un poco lo que te quería contar en este nuevo episodio del podcast. Espero que te haya resultado interesante y sobre todo espero que le saques provecho. Recuerda que puedes apoyar el proyecto atareado.es dando una valoración ya sea en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, incluso en ChagPT si quieres. En cualquier sitio será bienvenido. Recordate que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Grafana, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.